¡Hola cincuantásticos! ¿Qué tal estáis? Bueno, espero que no os haya asustado ese comienzo de vídeo que parecía el principio de una película de Halloween Primero con los pájaros esos que estaban súper revueltos, que no sé qué les pasaba Y luego yo ahí tumbada en la cama con la máscara y hasta con una calabacita ahí de Halloween Que dice Luis, parece que la has puesto, ha puesto la calabacita Bueno, quedaba un poquito de miedito Pero bueno, es que literalmente yo ayer terminé el día así Poniéndome la máscara durante 10 minutos Porque es que yo, la máscara esta, aparte de que sé que estoy cuidando mi piel Sé que tengo 10 minutitos que son solo para mi desconexión Solo para mi desahogo, para mi relax Y oye, me viene la mar de bien Yo la uso 3 veces en semana y me va fenomenal Ya en un vídeo anterior os expliqué las características más detalladamente Os hice un unboxing y tal Pero sí que hoy quiero contestar algunas preguntas que me estáis haciendo sobre ella Sobre todo ahora que acaba el verano Y que algunas os está haciendo ojitos para reparar los daños que tenemos siempre Al acabar el verano en nuestra piel Y me hacéis unas preguntas que se repiten bastante Y yo os las quiero resolver Y después os contaré por qué yo ayer necesitaba esos 10 minutitos de relax Porque vaya, vaya cela de día No os preocupéis que no es nada grave Pero sí, bastante estresante Bueno, en cuanto a la máscara Primero, a modo de resumen os diré por qué esta máscara Que es la máscara LED facial de Current Body Skin Espero haberlo dicho todo bien Porque esta es la más, digamos, top Y son dos razones Os las digo muy resumidamente Aunque en el otro vídeo os lo expliqué mucho mejor Pero bueno, resumidamente es que esta máscara se compone de 132 luces LED Que consiguen emitir la longitud de onda más precisa clínicamente probada Para acelerar la producción del colágeno propio en nuestro cuerpo Eso es importantísimo para nuestra piel La segunda cosa es que esas luces, como veis Van incrustadas en una silicona Con la tecnología que se llama Pillow Esto fue lo de Pillow o fue una almohada, ¿verdad? Bueno, pues esta tecnología, a diferencia del resto Que hay otras luces Yo es que he visto un doctor que lo estaba analizando Y entonces lo he entendido perfectamente Una luz puede salir así, en línea recta Y puede incidir en nuestra piel en distintos puntos Pero lo que hace en este caso Es que esa luz no va en línea recta Sino que va expandida Con lo cual consigue una cobertura más completa de nuestro rostro Porque va a incidir en muchísimas más zonas Esos motivos son los que la convierten en una máscara Mucho más potente que los demás Por esa longitud de onda tan precisa Y por esa tecnología Pillow que tiene Bueno, pues como veis Esto es súper flexible Lo puedes llevar a cualquier lado Súper fácil de usar Y las preguntas que me habéis hecho al respecto La primera es que si la puede utilizar todo el mundo Hay gente que tiene problemas en la piel Un poquito más delicados Y de ahí la pregunta La respuesta es que esta máscara es 100% segura Y totalmente indolora No vas a tener ningún tipo de quemazón Ni de dolor, ninguna sensación Simplemente tú te la pones Le das al botón, 10 minutos Y ya sola se apaga Y con 3 días en la semana Vas a notar cambios significativos en tu piel Si eres constante Es más, es que va a ayudar a esas personas Que tienen esos problemas Como puede ser la rosácea Pues melasma Psoriasis Cicatrices producidas por el acné Porque va a ayudar a minimizar esas cicatrices Va a unificar el tono Y la textura de la piel Por lo tanto Que les va a ir súper bien En segundo lugar Otra pregunta que me hacéis mucho Es el tema de la inversión No es pregunta Sino que es jolín Pero es que vale una pasta Es una inversión Efectivamente es una inversión Pero estás invirtiendo En tu piel Tú piensa que cuando te haces tratamientos De botox Por ejemplo Que es una zona solo Ya te vale Entre 300 y 500 euros Y que luego Al cabo del tiempo Tienes que volver a repetirlo Esto es una inversión Que es Solamente una vez Y gracias a ella Si tú te sigues dando esos tratamientos De botox O de ácido O lo que sea Vas a conseguir Espaciarlos en el tiempo Porque vas a estar usando Esta máscara O incluso Vas a conseguir Sustituir esos tratamientos Por la máscara A mí me gusta mucho Por varias razones La primera que os dije Es la sencillez Porque es que A mí todas esas cosas Que empiezan Que si aprietas aquí Que si luego tal Que si tienen no sé cuántas luces Que si tienen no sé cuántas luces A mí Yo soy muy básica A mí me gusta ponérmela Darle al botón Y a la hora de minutos Se ha parado Me la quito y chimpun Segunda cosa Que es súper fácil De llevar De transportar Si me voy de viaje Me la puedo llevar Yo me he ido al pueblo Y yo me la he llevado ¿Por qué? Porque es que no abulta nada Es totalmente plana Se acopla perfectamente A nuestro rostro Y es súper fácil Y como ya os dije He notado Una disminución De las arruguitas Y sobre todo Lo que yo he notado Ha sido más uniformidad En la textura Y en el aspecto De mi piel En la pigmentación De mi piel Los poros menos dilatados Es decir Que la piel Luce mucho más bonita Esa es mi opinión Y si la queréis conocer O bichear Lo que sea Yo os voy a dejar el link Para que entréis ahí Para que veáis Exactamente todo lo que os he explicado También podéis ver el anterior vídeo Donde os hablo de ella Y tenéis un descuentito Que siempre nos viene muy bien Así que bueno El vídeo lo he empezado Con la máscara Porque así acabé yo Ayer del día El día de ayer fue En principio estaba todo revuelto Porque aquí Ha sido como ya os dije De agosto a septiembre Un cambio radical Un cambio total Tormentas Todo así como revuelto Habéis visto esos pájaros Ahí No sabían para dónde iban Porque esos pajaritos Siempre van ordenadamente Además van en forma de flecha Van hacia el lado Hacia otro Pero ¿Habéis visto qué revoltejo había? Bueno había un revoltejo Tremendo Había llovido Y justamente era el día Que teníamos que arreglar Por fin El camino Que ha levantado Nuestro pino Madre mía Bueno Pues nada Vinieron Yo por favor Que no llueva Que se puede hacer la obra Porque estás esperando ese día Y luego Que se retrasa Luego nosotros Tenemos que ir de viaje Que nos vamos a Italia Este mes Yo decía ¿Quieres ya solucionar esto? De una vez Bueno pues vinieron Empezaron la obra Parecía que el cielo Estaba nublado Pero se mantenía Sin llover Y empezaron a hacer Agujero En el camino Pues para Las raíces El pino Efectivamente Habían unas raíces Enormes Como os estoy dejando Que madre mía Que pedazo de raíces Muy grandes Entonces Bueno pues Empezaron a quitarlo Todo iba marchando bien Pero al poquito Al poquito de empezar Notamos que había agua Bastante agua Debajo Y que cada vez Esa agua iba más A más A más Cuando nos dimos cuenta Había una tubería rota La tubería del agua La tubería que hace Que entre el agua A casa Yo pensaba que por ahí No pasaba ninguna tubería No sé por qué Yo en mi imaginación De hecho me lo preguntó El chico que iba a hacer la obra Me dijo Por aquí no pasará ninguna tubería Yo no, no, no Bueno pues pasaba una tubería Así de gorda Y la tubería Se arrojó No sabemos si es que El pino ya la tenía un poco rajada Y al mover Se arrojó del todo Da igual El caso es que empezó a salir el agua El agua de casa Por supuesto Se cortó No solo de mi casa Sino de los vecinos De la calle para abajo Ya llevamos al teléfono de urgencia Para que reparasen la vería Pero estaban reparando otra vería En otra urbanización Y os puedo decir Que esto eran las 10 y 37 Y hasta las 3 y media No vinieron O sea que Todo ese tiempo La máquina parada Se tuvieron que maestros Se fueron a comer Y dijeron Bueno aquí no viene nadie No vamos a estar aquí Pero se marcharon Y nosotros nos quedamos aquí Esperando que vinieran Con unos nervios A mí eso ya me tenía Un estado de ansiedad Y ahí fuera Cada vez se iba haciendo El charquito más grande Yo con mi tono de humor Le dije a Luis Mira no querías El estanque de peces Ya tienes ahí El estanque que queríamos En la puerta Ahora falta los pececitos Limpito esto de agua Por ahí Ay madre 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 Bueno pues ahora estamos esperando Que vayan a arreglar La fuga esta de agua Para poder continuar Con la obra Bueno pues al final llegaron Repararon eso Continúa la obra Como estaba todo tan mojado Pues se complicó Un poco la cosa Porque el hormigón Que se pone encima Si está todo tan mojado No puede coger Bueno unas movidas A todo esto Me llama mi hijo Hugo Y me dice Que se ha quedado tirado Con el coche A mí cada vez que me dicen esto Me da mucho susto Porque a mí me ha pasado De yo ir conduciendo Y mi coche Pa Pararse instantáneamente Me ha pasado dos veces Bueno Me ha pasado Varias cosas Muy chungas Una vez Pero todo es Esa es ligerosa Una vez el coche Hizo así Se le paró Todo el sistema eléctrico Y estaba en el carril Donde iba más deprisa Y tenía en Madrid En la M30 Y tenía cuatro carriles Hasta en la Artén Entonces yo No podía indicar Que me quería ir a la Artén Porque no podían Poner el intermitente Y sacar la mano Porque la ventanilla Tampoco bajaba Simplemente el coche Con la inercia Yo fui dando volantazos 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 Y ya Me paré en el Artén Cuando estaba parada ya Volví otra vez A ponerse en marcha Despacito Despacito Llegué hasta Getafe Que es donde vivía yo entonces Y ese coche Dije que ya no quería saber Nada más Otro día Otro coche Se me abrió la capota En marcha Y me cerró toda la visibilidad Me paré Y estaba a punto de entrar En un túnel En un túnel Que se partía así En dos Bueno A mí es que me ha pasado cada cosa Otro día se me reventó Una rueda En marcha Y lo mismo Empecé a hacer así el coche Y me paré justo En una carretera Con un montón de carriles En un triangulito Que te puedes parar Me quedé ahí parada En fin Eso y cosas más graves Pero yo Enseguida que me dicen eso Le digo ¿Y dónde estabas? Y me dicen No mami tranquila Que estaba en car Porque yo Digo Volvía de entrenar El coche se le ha parado Yo que sé Me asusto Aunque sé que me está hablando Y que no ha pasado nada Pero yo Ya me asusto Yo ya tenía unos nervios No de mí Sino de los vecinos Que estaban sin agua La vecina me decía Que tenía que poner la lavadora Porque trabajaba Y claro La mujer tenía que aprovechar El tiempo que estaba en casa Y yo digo Madre mía Bueno estaba histérica perdida Ya el chico de la obra Dice Bueno mañana vendré A ver cómo está esto Y si está en condiciones Pondré el hormigón Luego vale Esperemos que no llueva Se va Empieza a caer un chaparrón Hola un chaparrón Luis y yo estábamos aquí Yo le dije Mira esto Esto es estresante del todo Vamos a ponernos El aire Teníamos un calor Vamos a ponernos el aire acondicionado El aire acondicionado no iba Y la tele que estábamos viendo Se apagó No se fue la luz ni nada Pero se apagó La tele y el aire Todo En el mismo momento Bueno y por si fueran pocas las desdichas Este collarcito que tengo yo Ya ves tú Que es una tontería Que es El del pececito El del pececito Lo fui a colgar ahí Y como estoy ciega En vez de colgarlo Donde toca Los dejé soltar Se cayó Y se ha roto justo Por el lado en que se enganchaba Aquí Con lo cual Me he quedado sin collar del pececito Esto me dio una rabia Pero es que ya Es que ya era una cosa detrás de otra Es esto que ya no sabía Si reír o llorar Y fue en ese momento Cuando dije Mira Yo me voy a poner la máscara esta Y me voy a relajar Y os aconsejo Que cuando estéis así De verdad No empecéis a dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas a la cabeza Porque es lo peor Relajaos Respirad hondo Si no tenéis la máscara Da igual Por eso unos cascos Y os tiráis en la cama Y os relajáis Porque es que Era de verdad Todo un agobio tremendo Bueno pues Cuando pasan los 10 minutos Me dice Luis La tele ya marcha Le dio al aire Y el aire también Oye Se había arreglado todo Salió el sol Y nos fuimos a pase a la Lucas Que bonito queda Después de la lluvia Todo oye Que bonito está todo Cuando Ha dejado de llover Fijaos Los plataneros estos Que plantamos Claro En este clima Que está haciendo ahora Lluvia y sol Lluvia y sol Pues están Fantásticos Ahora mismo I'm bussing Let's drink up Your death Look like Big fun Come on Let's get it on Like that Monfin Gay song I'm stunning You love it Come on Give me something I know that You want it Come on Give me something The night is young And so are we So maybe you should leave with me The night is young And so are we Baby The night is young So let's have some fun If you love me Right Yeah This could be the summer of our lives Now Give it to me like you know you should now Baby This could be the summer of our lives The summer of our lives The sun says so fire Tell me your desires I'm not getting Bueno, tengo que decir Que dentro del estrés El Lucas se portó maravillosamente bien Porque claro La puerta tenía que estar Que dentro, que salgo Que dentro, que salgo Pero él Cuando no conoce así de primeras Y está él dentro Y alguien ahí fuera Se pone a la de arriba Se pone muy lecañito Pero cuando ya abrimos la puerta Y ve que esa persona La recibimos bien Hablamos con él Entonces él ya Nada Él ya se puso allí Eso sí En primera fila Y de jefe de obra Él allí Tenía que estar plantado Viendo todo el cotarro Y a ver lo que se hacía Y si se hacían bien las cosas Y como siempre Supervisando todas las obras Aquí tenemos A Don Lucas Jefe de obra ¿Verdad que sí? ¿Qué te parece Lo que han hecho aquí? ¿Eh? Como una chapuza ¿No? Al día siguiente por la mañana Vinieron Y echaron el hormigón Y ya está resuelto El tema Bueno pues nada Ya no tenemos bache Ahora tenemos este Esta entradita De aquí sigue el pino Con esto os quiero decir Que cuando todo se complica Siempre sale el sol Siempre os lo digo Esto pasará Y cuando digo pasará Pasará lo malo Y pasará lo bueno Porque a veces Estás ahí happy Y también te llega Una mala cosa Entonces vamos a ver Cuando llegue lo bueno A disfrutarlo a tope Y cuando estemos en lo malo Tranquilo Que eso es Una etapa Que luego pasa Que luego pasa todo Y al final dices Guau Me acuerdo cuando estaba yo Así de mal Guau Que yo a veces me pasa Digo pero yo Que tonta era Me preocupaba por esto Por lo otro Que mal lo pasé con aquello Si era una gilipollez Pero bueno Cuando estás en ese momento Todo se te hace un mundo Bueno y que no se me olvide El día 7 de septiembre Cumplió los años Mi tía Concha Que es fabulosa Y la mando un beso Porque ella ve mis vídeos Y seguro que le va a gustar Mi felicitación Tía Muchas felicidades Y luego También quería decir Que me habéis Que me habéis preguntado mucho Por la manta de mi seguidora Oye que el otro día Estaba haciendo el vídeo Y estaba sentada En la cama de Jaime Y he puesto ahí La matita esa De crochet de colores Que es preciosa Pero por si alguien No sabe a cuál me refiero Os la vuelvo a enseñar Mirad que bonita Es que me la hizo Con un montón de colores Y el remate al final Con mi azul Turquesa favorito Bueno Pues así es Es muy grande Mirad que cosa más chula Yo la tengo así A los pies de la cama Porque ahora no hace falta Pero bueno Os ha encantado El colorido que tiene Mirad que bonita es Porque muchas veces Vosotros lo sabéis La gente pues Me manda cositas Me dice Luz que yo hago muñecas así Que hago velas O que hago no sé qué O que hago no sé cuántos Y entonces Yo lo enseño Pongo su Instagram Para echarles una mano En definitiva Esto ya lo sabemos Bueno pues Ella me la mandó Hace ya tiempo Pero en ningún momento Me dijo Que ella ni vendía Ni nada Es que Me la mandó desinteresadamente No porque quisiera Tuviera ningún Instagram Ningún negocio Ni nada Entonces Muchos me estáis preguntando Esta mujer que te ha mal Hizo la mantita esa Hace Yo le dije Le he escrito Le digo Oye Me dice Que va Si no tengo Instagram Ni nada Dice Siempre que he hecho Ha sido pues para amigos Y tal Pero oye Quizá A lo mejor Os puede hacer una Yo os dejaré también En la cajita de información Su correo electrónico Para que habléis con ella Ella me ha dado el correo Porque no tiene Instagram Ni tiene web Ni tiene nada Simplemente ella me la hizo Porque es muy bonita Porque sabe que a mí Me encantan esos colores Y es que me parece Tan bonita Que es que es un amor Esta mujer es un amor De verdad os lo digo Se llama María José Bueno Y también os quería comentar Que me habéis preguntado también Si acuerdas que le pedí a Maxi Eso enseño Para hacer un bolsito de fiesta Pues ya lo ha terminado Y el otro día en su casa Lo grabé Os lo enseño Bueno Queríais que os enseñara Lo que había hecho Maxi Mirad que bolsito Ha hecho más mono Es como un monederito Gigante Es un bolsito de mano Que lo coges así Bueno, bueno Está chulísimo Para una ceremonia Para una madrina Bueno Para quien quieras Para una boda Etcétera Bautitos y comuniones Y mirad Se abre así Se abre así Con estas bolas típicas El monedero De toda la vida Y me preguntaba Una seguidora Que con qué tipo de hilo Lo habías hecho Que si era de tipo de rafia De tipo de No, es ese Que es como sedoso Es de sedita Muy chulo Maxi Eres un artista Sí Estás hecha una campeona Tengo ya más trampas Que Que va Ninguna trampa Ninguna de chino Que es que os parece Que es una mona Así que Maxi Es una pedazo de artista Ah, por cierto Y esto que llevo Es de mi querida Melis Mañana la veré Que es esta piedra Que os enseñé Que mirad Según como la mires Cambia de color Y luego me hizo también Los pendientes Tan bonitos, eh Es que Melis tiene unas cosas Madre mía Miedo me da mañana Cuando vaya Algo se me antoja seguro Que ya voy a dejar este vídeo Porque estoy hablando demasiado Y quería deciros Que bueno Que el día se fue Un fatal Pero que no pasa nada Ya todo está solucionado Ya las cosas van en marcha Y además Y mañana tenemos un planazo Porque mañana es domingo Vamos a ir al mercado Hemos quedado con Antonio y Concha Vamos a comprar ahí en el mercado Pollo De este Pollo al ar De ese que da vueltas Que ese sí que le gusta a Concha Y a Luis Fíjate si son raros No le gusta el pollo a la brasa Que es el que comemos En el pollo pampero Que Antonio y a mí nos gusta A ellos les gusta El pollo ese que da vueltas El pollo mareado Que digo yo Bueno Pues digo vale Pues mañana vamos ahí Compramos el pollo mareado Nos venimos aquí a casita Y nos damos un baño En la pizzi Y nos comemos ahí Tan ricamente El pollo Así que mañana El plan Pinta muy bien Igual mañana Os grabo otro vlog Para otro día Bueno Un beso enorme Os quiero Súper Mega gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Esto es un Esto es un gasto Que haces ¿Es hecho un reembolso? Es un reembolso ¿Reembolso se dice? Desembolso ¡Hai! 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 ¡Hai!